¡Hola gente! ¿Listo? ¿Está muy nuevo? Voy a volver a caer. Deja ir a un zombie. Bueno, hoy estoy cheto. ¿Por qué estoy cheto? Porque hoy lo mostré el mismísimo en Portal Secreto, que me ha costado un montón hacerlo conseguir el oro. Aunque soy como muchos diamantes, así que los diamantes no me costó. Pero, a ver, les vamos a dar uno, a tres, a las tres. Uno, dos, tres. ¿Cómo ven? Aparece esto. Empiezan a soltar cosas extrañas. Mejor van a venir estos niños. ¡Está fácil! Yo estoy muy cheto. ¿Dónde se fue? Creo que esto no termina hasta que los mata a todos. Se dan un montón de cosas por solo estar aquí. Y me he hecho un montón. Bien. A ver, y miren la construcción que crea. Esto siempre lo crea. Bueno, otra cosa que le quiero mostrar es de las cosas infinitas que a veces, que la otra vez no se lo puedo mostrar. Pero miren, todo lo que hace. Esto es una bestia solo. Tiene puesto un montón. Tiene un montón de cosas que me gustan. 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 así que podría ponerlo en cualquier parte pero Dios esto fue muy bien ahora no guardo mi polvo ¿dónde está? acá tengo un cuero para recordar a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cuadro? que no lo veo lo guardé ¿dónde está el cuadro? ¿aquí? ¿ustedes ven el cuadro? no lo veo ni el cuadro acá está vamos a ver a ver a ver a ver que me da no me gusta a ver el cuadro está bien en esta versión porque nunca he sacado uno a ver uno me dejó con este el cuadro no el cuadro no pero miren miren todo el diamante que tengo creo que se lo vieron si acá miren todo lo que tengo y cuando he sacado todo esto pues miren a ver cuánto tomo yo no tengo el mod no tengo el mod no sé si se cuenta el mod pero miren yo me hago uno me lo pongo por ejemplo aquí me lo borro hago esto entro presiono todo presiono aquí eso ponemos el mundo que tenemos a ver tengo el bloque y bueno acá debería aparecer otra vez el bloque pero no me aparece últimamente no me anda apareciendo a mí pero a usted le debe pasar a usted lo tiene así a ver y rápidamente lo borramos lo ponemos lo ponemos al mundo y miren acá tengo el bloque y aquí tengo el bloque y así tengo dos y puedo y puedo hacerme y puedo hacerme diamantes y así de fácil acá la verdad que es muy bueno con esto porque es como una tipo de diamantes infinito también funciona como con el oro con el oro pero bueno y por eso es como el 7 miren y hay todo que pago así que sea algo bueno soy el pro yo me volví pro y me haría una taza de diamantes a ver cuántos bloques me lo voy a hacer oh me está quemando eh vamos a ver cuántos bloques me puedo hacer con todos mis diamantes a ver me agarro esto me agarro esto y me agarro esto donde está ok pero me da igual vamos a ver cuántos bloques me puedo hacer a ver vamos vamos me hacía un bloque aunque no me podía hacer 23 bueno ah bueno es en su lado quien que haga la taza de diamantes esta vez pediré el reto de likes siempre lo pido en la descripción pero creo que nadie lo mira vamos a el reto de likes pido en 5.000 likes oh y 5.000 likes o menos y 5.000 likes ok 5.000 likes para la taza de diamantes así que vaya dejando su like pero o si no lo hago cuando yo quiera como sea a ver bueno supongo que no tengo nada más que hacer así que pero me gusta mi diamante diamante es rico bueno 5.000 likes pido bueno yo creo que lo voy a dejar hasta aquí así que así así que suscríbete dale like y chao